Esta tarde se vuelve a repetir la historia, un árbol de grandes dimensiones vuelve a caer sobre dos vehículos, lesionando a la conductora de una de las camionetas. Los hechos se registraron sobre la calzada de independencia al cruce con la calle Volcán Peleja. En este lugar, tras la fuerte tormenta y los fuertes vientos, un eucalipto que se encontraba sobre el camellón cayó sobre los carriles de circulación, pero estuvieron circulando de la Universidad de Arquitectura con rumbo hacia el anillo periférico, dejándole cenada la conductora de una camioneta, pero oficialmente se menciona que es maestra de una preparatoria local, fue atendida por servicios médicos municipales y fue trasladada para su valoración en condición regular. El servicio del macrobús se vio ligeramente afectado, por lo que las personas que tratan de utilizarlo tienen que caminar por el punto, les recomendamos evitar la zona y circular con mucha precaución. Y en el lugar se encuentran elementos de parques y jardines cortando y retirando en trozos el árbol que cayó sobre los dos vehículos. Para Tráfico ZMG reportó Armando Villarreal.